Vamos a pasar lo que fue el empate entre Atlético Tucumán y Vélez Sarfio en el día lunes en el José Fierro. Atlético Tucumán que en cuatro partidos no ha ganado aún y que ha recibido un gol en cada uno. Vamos con el resumen del encuentro. La primera, el cabezazo de Abiel Osorio y la mano de Marchiori que también termina rebotando el balón en el palo. La primera de Vélez que jugó un gran primer tiempo que complicó demasiado Atlético Tucumán. Otra vez Abiel Osorio que remata de zurda. Esta vez se va Alejo. La primera de Atlético en el primer tiempo. Sale mal Burián. Le queda la pelota a Mateo Coronel que engancha y en la línea Brizuela tapa el remate. Era el 1 a 0 para Atlético Tucumán. Ahí vemos en la repetición el mal corte del centro de Burián y termina con un coronel que se toma su tiempo de más para acomodarse. No puede convertir el gol. Y va a llegar la primera chance en el segundo tiempo y el gol del paraguayo José Florentín no puede cerrar. Me parece que se estigarribia el hombre que falla ahí en el cierre. Ahí vemos que pifia. Le queda a Florentín. Cuarto gol que recibe Atlético Tucumán. Quinto. Perdón. Quinto gol en cuatro partidos para el equipo de Lucas Pucinini. Algo que rescataba mucho el torneo pasado era que no le convertían goles. Bueno, otra chance más nuevamente. Florentín esta vez al travesaño le dio. Se salvó a Atlético Tucumán que estaba para el cachetazo para perder. 12 hasta 3 a 0. No pudo encontrar Pucineri ahora. Hasta aquí un equipo que le dé soluciones. El pase de taco de Lucas Prato y Hanson. Lucas Hanson que erra un gol que era muy difícil. La tira afuera. El taco de Lucas Prato que es más un recurso que un lujo en esta situación. Y se va a venir esta chance para Atlético Tucumán. Menéndez que se la saca a Maestro Puch. Pero cuando la peina le queda al paraguayo González que marca el empate sobre el cierre del encuentro. Ahí vemos cómo le quedaba a Maestro Puch. Pero Menéndez intercede. Lo mismo le termina saliendo bien porque el paraguayo de aire de primera convierte el gol. Nada que hacer para Burian. Y va a venir la expulsión innecesaria de Joaquín Pereira que va a dejar con 10 a un Atlético Tucumán que le quedaba un minuto y medio y por jugar podía haber... Con el envión del empate. Claro, con el envión del empate podía haber apurado un poco más pero con 10 jugadores no lo pudo hacer. Y además de esto, la expulsión de este partido lo deja sin poder jugar contra Defensa y Justicia. El Atlético Tucumán necesita ganar acá la polémica que para mí es primero posición adelantada y segundo lo agarra fuera del área por eso Arasa no va a chequear en el bar. Pusineri que después revisó las jugadas y coincide que no pasó nada. No, aparte no interviene el bar porque fue fuera del área. Claro, lo termina de soltar justo antes. Pero si después el bar cobra el penal o quiere revisarlo, hay posición adelantada en Menéndez antes así que ahí va a quedar la jugada. Nada, vamos a escuchar al autor, vamos a intentar escuchar al autor. Pero perdón, perdón, perdón Ezequiel. ¿La jugada no se reiteró en la transmisión? No, no, en la transmisión no. Están dejando mucho que desean las transmisiones. Ojo, están dejando mucho que desean las transmisiones. No se reiteró esta jugada puntual porque Ezequiel dice que es offside. Yo no la pude ver como para coincidir con él o no. En los resúmenes aparece. De que hubo agarrón, hubo agarrón. Y en definitiva, si no era offside, era tiro libre para Atletico. Claro, ahí está el tema. La Reditro no quiere ver, o mejor dicho, no quiso ver el agarrón demasiado obvio para las 20.000 personas que había en el estadio. Solamente él no lo ve. Vamos a intentar escuchar a Marcelo González. ¿Por qué le digo? Porque el grito de gol lo dejó un poco afónico, pero vamos a escuchar al paraguayo y a Marcelo Estigarribia. El gol agónico de este Atlético te dejó sin garganta el grito, ¿no? Sí, la verdad que sí, me dejó sin voz. Muy contento, muy emocionado, ¿verdad? Por cómo se dio, por el empate, por mi primer gol con esta gran camiseta. Y más aún porque estaba mi familia también ahí. Qué lindo, ¿no? Qué linda alegría, ¿no? Qué desahogo también, un partido donde Atlético casi lo tenía perdido, ¿no? Pero no bajó los brazos nunca. Sí, la verdad que sí, un desahogo, como decir. Algo muy emocionante por lo que es la gente, ¿verdad? Por cómo se dio un empate sobre la hora. En lo personal muy contento, como te dije, emocionado. Porque estaba mi hijo, mi familia en el estadio. Y si no se puede ganar, hay que tratar de sumar, de empatar. Y por suerte hoy se dio ese empate. Bueno, la verdad que nos quedó esa sensación, la misma que tienen ustedes. Por suerte pudimos conseguir el empate con el empuje también de nuestra gente, que es importante. Así que, bueno, ahora a corregir cosas y tratar de ganar el domingo. Vale mucho el punto, teniendo en cuenta que el domingo tiene una otra final, ¿no? La verdad que esto comienza. Sí, sin duda, sin duda. Más allá de que recién va la cuarta fecha, nosotros necesitamos ganar, necesitábamos hacerlo hoy. La verdad que por ahí no fue nuestra mejor noche. La realidad hay que reconocerlo también. Vélez hizo un gran partido, manejó la pelota, tiene jugadores muy interesantes. Pero bueno, más allá de eso, nosotros creo que con valentía y con mucho amor propio, el equipo lo fue a buscar y consiguió el empate. Nos vamos con sensaciones de que por lo menos nos perdimos. Pero bueno, hay muchas cosas para corregir y necesitamos ganar. Bien, la palabra de González y Estigarribia, el autor del gol y el chelo que no tuvo un gran partido. De hecho, creo que es el que no llega a cerrar en el gol. No hay una repetición que quede claro, me da la sensación que es él porque se ve un poco el número. Atlético Tucumán va a jugar el día domingo a las 5 de la tarde. Va a visitar en Florencio Varela, en el Norberto Tito Tomaguelo, a Defensa y Justicia, que viene muy bien y que es un rival que siempre le cuesta mucho a Atlético, sobre todo en ese estadio. Bueno, y con un Ubita Fernández realmente muy enchufado en este inicio de cambio. Barbona juega en Defensa y Justicia, hizo la jugada para el gol de Ubita Fernández el otro día. Pero ¿por qué Atlético no lo trajo de nuevo a Barbona? Y porque esto es fácil, Barbona estaba en Tijuana de México y terminó en Defensa y Justicia. Para el que no entiende por qué le estoy diciendo esto, todo tiene que ver con Bragarnic. Bien, perfecto. Ahí estaba entonces la actualidad de Atlético. Ya abordamos el martín en un rato. Nada más.